¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión vamos a hacer un unboxing de... Tattoo Brawl. Tattoo Brawl es un juego competitivo de 2 a 4 jugadores diseñado por Gerardo Wiu, en el cual vamos a estar tomando el rol de tatuadores. Vamos a estar robándonos los clientes, vamos a estar juntando tintas y vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de dinero posible. Nuestros amigos de Gaming Hall nos enviaron esta copia para que les mostremos lo que hay dentro de la caja. Así que sin más, vamos a abrirla. Vamos a ver qué hay dentro. Vamos a ver qué hay dentro de la caja de Tattoo Brawl. Lo primero con lo que nos encontramos es con el instructivo. Ahora van a ver un montón de letrita y demás, pero la verdad es que el juego es sencillo de jugar y la razón por la que están viendo tanto es que el juego viene en varios idiomas. Lo podemos encontrar en español, lo podemos encontrar en alemán, francés, italiano, en inglés. Y pues eso hace que el juego sea prácticamente independiente del idioma. Hay uno que otro texto en las cartas y en las habilidades de los personajes, pero nada del otro mundo. Y vamos a ver qué más hay. Tenemos estos cartones para hacer los punch. Es un cartón grueso, pueden darse cuenta aquí en la imagen. Y la verdad es que es de muy buena calidad y muy resistente. Ahora estas fichas son las fichas que tienen los tatuajes. Aquí vienen las tintas que vamos a estar usando y la verdad es que el arte de este juego también es algo para resaltar. Vemos que hay diferentes tatuajes, cada uno representando diferentes estilos. Están los tokens de relojito que ahorita les voy a enseñar cómo funcionan. Y tenemos las moneditas. Hay otras dos hojas de cartón que tienen prácticamente lo mismo con excepción de esta de aquí, la cual tiene los tokens de habilidad. Cada jugador tiene una habilidad especial que puede que van una vez por ronda, la cual pues al momento de usarla descarta el token y listo. Este es como un recordatorio. Y aquí viene una de las estrellas del show. La verdad es que sus tableros de jugador son muy bonitos, la verdad están muy padres. Y este de aquí no sabía que contenía el token de la máquina para tatuar, la cual hace que pues vayas tatuando muchísimo más rápido que los oponentes. Vuelvo a decir, es un cartón bastante grueso la verdad. Y volviendo al tablero de los jugadores, aquí es donde vas a poner a tu tatuador y tus clientes y como pueden ver son tableros con receso, lo cual quiere decir que vas a poner las piecitas aquí que ahorita les enseño cuáles son. Y no corres tanto riesgo de que se estén moviendo si es que alguien mueve la mesa. El tokencito de reloj que les comenté hace rato va aquí y va a ir girando demostrando cuánto tiempo falta para que acabes tu tatuaje. La verdad la calidad de componentes de este juego es muy, muy buena. Están los otros tres tableros para cada jugador. Tenemos los tokencitos que van a marcar las acciones. Y vienen con lo que parece ser serigrafía, creo. Vas a estar usándolo para estar marcando cuántas acciones has tomado en tu turno o cuántas acciones te quedan dependiendo cómo lo quieras ver. Están las tintas. Ahora, esto es algo muy padre que hicieron. Cada una de las tintas tiene unos iconitos que nos van a mostrar qué color son. Esto porque tengo entendido que hay colores que se mezclan para las personas que son daltónicos. Entonces, en este juego lo que vamos a estar haciendo es tomando tintas de ciertos colores y mezclándolos para conseguir otro tipo de tintas. Por ejemplo, aquí si mezclamos la tinta 3 y la tinta 2 que sería el azul y el amarillo vamos a tener el verde. Y pues estas tintas van en este espacio de aquí. Como pueden ver aún moviendo el tablero es difícil que las piezas se vayan de su lugar. De igual manera aquí es el espacio para poner los tatuajes y aquí vamos a ir poniendo las tintas que vayamos necesitando. Solo queda ver las cartas así que vamos a abrir este paquetito y ver qué hay dentro. Bueno, no esperaba esto. La verdad la calidad de las cartas es muy buena. Tiene un acabado lino. Vamos a ver si alcanzo a hacer que se vea. Ahí está. Como pueden ver tiene el acabado lino lo cual hace que sean muy agradables al tacto. Entonces, pues estos son varias de las clientes que vamos a estar tatuando. Y una vez que lo tomas te va a decir qué parte del cuerpo quiere y qué estilo de tatuaje cuánto paga. Vamos a tener también algunos tatuadores estos van a ser nuestros personajes y aquí viene la habilidad que tenemos una vez cada juego. Como pueden ver viene en inglés y en español y de este lado pues tenemos al artista ya listo para tatuar. Entonces, pues se vería algo así. Ahora, para los que les guste micar cartas pues esto queda sumamente justo creo que va a estar medio complicado tener el juego en micado. pero la calidad de las cartas la verdad es muy buena así que no creo que sea tan necesario en micarlas. Y así es como se vería el setup de tu tatuador ya con su cliente y el tatuaje determinado. Nada, soltarían las tintas. Vamos a seguir viendo las cartas. Aquí viene los códigos de color. Como ustedes pueden ver viene qué tipo de tintas necesita cada uno. Como lo mencioné esto es algo muy padre ya que al ser un juego completamente basado en colores las personas daltónicas tienen mucha dificultad con este tipo de cosas y este es un muy buen detalle que es bueno que lo consideraba. Aquí vemos algunas de las combinaciones que podemos hacer un resumen de las acciones y más explicación de cada uno de los elementos del juego. Viene una por cada jugador me quiero imaginar y hablando de jugador tenemos aquí a jugador casual Oliver de la Parra muy famoso en este medio y pues aquí está también listo para ser tatuado. Vamos a ver rápidamente las cartas la verdad es que la calidad de estas cartas sí me dejó bastante sorprendido. El arte la verdad está muy padre. y pues todo muy adecuado para esta onda de los tatuajes. Y bueno eso es todo lo que hay dentro de la caja de Tattoo Bro la verdad es que los componentes me sorprendieron bastante en especial la calidad de las cartas siendo sinceros pusieron bastante atención a todos los detalles desde la calidad del cartón que están usando las ilustraciones y hasta detallitos como este en el cual el tablero con receso es algo que me encanta a mí y que no era necesario pero al mismo tiempo es muy bueno que lo tengas y es muy difícil que las piezas se vayan de un lugar a otro. Solo falta llevarlo a la mesa porque también les vamos a traer más adelante una reseña de este juego. Sin embargo si lo que vieron les llenó el ojo lo suficiente como para despertarles su interés también en el canal tenemos una versión resumida de nuestra partida en vivo que jugamos con el diseñador Gerardo en la versión digital del juego y desde luego si quieren ver la partida completa está disponible también en nuestra página de Facebook y bueno aquí abajito vamos a dejar también todas las redes sociales de Gaming Hall para que vean lo que andan haciendo y también va a estar su página web donde pueden adquirir el juego si es algo que les interesa. Desde luego también síganos a nosotros en todas nuestras redes sociales para que no se pierdan absolutamente nada de lo que GNG está haciendo y desde luego no se pierdan la reseña de Tattoo Brawl. No se olviden de suscribirse activar la campanita dejar manita arriba y comentar si ya jugaron este juego qué les pareció o si aún no lo juegan qué piensan de los componentes que acabamos de mostrar. Nos estamos viendo y hasta la próxima. ¡Gracias!